¿De dónde salió esta chica increíblemente linda? Hermano... ¡Esto es amor a primera vista! ¡Por favor, cásate conmigo! ¡No! Quiero escuchar ese suave sonido para siempre... ¡Despertaste! Hermano... ¿Hermano? Espera, creo que no escuché bien. ¿Es un demonio y es un chico? Ah, disculpa, te diste cuenta. Él es mi hermano mayor, Tanjiro. Es un demonio, pero no come humanos. Así que... es un demonio. Y es tu hermano mayor, ¿verdad? Pero, ¿por qué está vestida así? Pensé que se vería bien. Tu hermano se ve muy bien. Realmente pensé que era una chica. ¡Cierto! ¡Le pedí que se casara conmigo! ¡Esto es demasiado! ¿Por qué no me he casado con una chica todavía? Espera, él es lindo y genial. Recuerda, ¡él es un chico! ¡Nasuko, quiero que Tanjiro sea mi esposo! No lo será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!